Kylian Mbappé fue presentado el martes como nuevo futbolista del Real Madrid. Un estadio Santiago Bernabéu repleto recibió con júbilo al astro francés, un viejo anhelo del Club Merengue. Procedente del PSG, Mbappé espera ganar por fin una Liga de Campeones y el Balón de Oro, dos objetivos que siempre ha tenido claros. ¡Wow! Es increíble estar aquí. ¡Increíble! Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño, soy un chico feliz hoy, muy feliz. En Madrid formará, junto al inglés Jude Bellingham y el brasileño Vinicius Junior, un nuevo y potente tridente ofensivo, bajo el mando del técnico italiano Carlo Ancelotti. Esto ya emociona a los seguidores del Real Madrid, que en junio levantó su decimoquinta Copa de Europa. El equipo blanco, también actual campeón de España, comenzará la Liga en Mallorca en una primera jornada del torneo, que tendrá lugar entre el 17 y el 18 de agosto. El posible debut en el Bernabéu de Mbappé tendrá que esperar hasta la semana siguiente, cuando el Real Madrid recibirá al Valladolid. Gracias. 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 Gracias.